Buenos días, bienvenidos este jueves a la sección de videoanálisis de nuevo. Y hoy nos vamos a fijar en el título de tus reunidos. Para empezar, lo importante es ver dónde venimos y lo que tenemos es una clarísima tendencia bajista de fondo. Esto no quita para que haya importantes rebotes contra tendencia, pero la tendencia es claramente bajista. Ahora, si ampliamos un gráfico, lo que tenemos es un amplio movimiento lateral desde principios de 2019, que poco a poco se está estrechando, aunque justo en este momento se puede decir que tenemos el título en zona de nadie. A medio camino entre el importante soporte, la zona de los 0,18 y por arriba, lo que sería los máximos de enero, la zona de los 0,24. La teoría dice que cuando el precio se acerca mucho al vértice, en teoría deberíamos estar cerca de iniciar un violento movimiento. Aunque la pregunta del millón de dólares sería ¿por dónde? Pues bien, en principio vamos a fijarnos en las zonas de control que hemos comentado. 0,18 por abajo, 0,24 por arriba. Si perfora la zona de los 0,18, que es donde se ha apoyado en varias ocasiones en 2019 y que además coincide con el hueco alcista de principios de 2019, mal asunto. De hecho, la perforación de este soporte le debería llevar como mínimo y de forma rápida hacia la zona de mínimos históricos. Por contra, la superación de los 0,24 implicaría romper al alza esta directriz bajista y superar el último máximo decreciente, en cuyo caso cabe apostar un fuerte movimiento alza que como mínimo le lleve hacia la zona de los 0,35, incluso puede que más arriba. Pero justo en este momento, en zona de nadie, no tenemos ninguna pista acerca del que puede ser el siguiente movimiento de corto o medio plazo. Por lo tanto, de modo de resumen, seguimos esperando a que el precio o bien perfore la zona de soporte de los 0,18 o bien supere la zona de resistencia de los 0,24. Eso es todo. Muchas gracias.